y bienvenidos bienvenidos a otra emisión más del programa que ya es el clásico de todo de toda hora de toda hora porque se ve en toda hora en todo el mundo en todo el mundo ven lo que te interesa en todo el mundo porque hoy bueno tenemos en el piso gente de roma vienen a visitarnos de la mismísima capital de la república bolivariana del perú pero no lo puedo creer la alegría que producen ciertos invitados hoy tenemos uno de esos tipos que se bajó del colectivo y vino derecho para acá un tipo que las palabras sobran cuando hablamos de alguien que mira como me pongo de perfil alguien que ha hecho ya lo poncharon lo poncharon ponchalo pero claro 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 que sí es el cuerpo lo dice todo no hace falta hablar cuando las palabras siempre están de más reunidas acá y por eso no quiero perder tiempo acá porque la noticia donde está donde está la noticia acá y yo donde estoy perdiendo tiempo acá y la noticia está acá señores entonces no no voy a perder más tiempo y gracias por por venir primero como siempre digo hay que ser agradecido así que gracias por venir y por estar y por y por acomplejarnos a todos con esta alegría de tenerte entre los transeúntes pasantes del lugar por eso hacemos el limpio y a vos te quiero preguntar la pregunta es la siguiente sería digamos si todos juntos fuesen de la mano hasta hasta dónde estaría la la similitud e intransigentemente no no importando si todos los animales estarían sueltos el zoológico se funde si mucha gente corre el riesgo de que lo como a un tigre eso puede ser eso porque yo te veo con cara que me decís y el león que hacemos bueno para eso está el áfrica para eso está el áfrica porque no 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 porque me toman loco y cuando dicen hay algo más alto que la jirafa sí jordan y no sé si será así porque no lo tengo medido en estadística pero por eso está vos porque yo no quiero contestar por vos porque después la gente me dice vos vos no le preguntar yo sí te pregunto cuando hablamos de ajedrez siempre los peones van en diagonal pero no es lo que nos trae hoy acá hoy nos trae esto que es lo más importante la primer la primer cortada de cebolla fina y el salamín porque a la hora de la picada un buen salame jajaja todo el mundo dice si no hay picada no voy o no le pasó alguna vez a todos nos pasó que te dicen y dónde está la picada me olvide el pan y si te olvidaste el pan se suspende el asado hay asados suspendidos por falta de picada es una picada sin picle es a eso no para cuando uno habla del picle dice es vinagre porque no tiene más que son frutos frutos y cuando digo frutos cualquiera cualquier porquería donde estés vinagre pasa a ser picle esto esto es algo que nos lleva más allá para que te voy a dar las líneas de comunicación porque mucha gente me dice pregúntale y mucha gente me manda mira acá me manda la contadora el resumen de la fin no importa lo importante es escribinos a lo que te interesa conducido por el ingeniero pellegrini como todos ustedes profesionalismo arroba gmail.com ahora sí hacemos el limpio ahora te pregunto dónde fue que todo el mundo inspirado en la naturaleza sabia tomó la forma de las cúspides y si hablamos de cataratas y si hablamos de cataratas hablamos de agua y quien habla de agua habla de bendición por eso hablar de bendición y de agua es casi lo mismo quien dividió las aguas y los panes quien multiplicó los peces y los vinos bueno ya sabemos fue mi sobrino o no según la biblia ahora te voy a preguntar también porque sé que vos creías hasta que un día no creíste esto bueno bueno esto es así entonces ahora si el día de mañana no usted va a cruzar la calle y el semáforo se pone en amarillo usted que hace freno lo dijo él eh frena gracias gracias por venir yo sabía que frenaba porque porque frena gracias loco gracias por estar eh gracias frena lo dijo él frena frena lo dijo le 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 dijo